Este instituto educativo en particular, gozado de Jesús, nace en nuestro vecino querido, y se cae en el fondo de la iniciativa de generar una educación de calidad, en la vida, basada en valores cristianos católicos. El fundamento de nuestro nombre, gozado de Jesús, es que aquí nos adquiremos a los que tenemos en el libro. Una iniciativa especial, ya que nuestro maestro, el señor Chico, a los que quieren estar en el libro de los hijos, tendrá que hacer componga los más efectivos. Nuestra iniciativa fue creada el 26 de octubre de 2016, iniciando nuestros labores 15 de marzo de 2017, a la forma de ver una firmada con disminución de prueba número 0185, confiado en el 21 de octubre de 2016. Por iniciativa de la consultora, la ingeniera Cecilia Cossuidio Rodríguez, y con el presidente de la educación innovadora de calidad y de vida, la universidad de la Cámara.